Hola, mi nombre es Susana Fuentes, soy promotora de la campaña Ciudades Resilientes para Chile. El esencial número tres de la campaña Ciudades Resilientes es fortalecer las capacidades para la resiliencia, así que tú por favor invita a tu gobierno a ser parte de la campaña Ciudades Resilientes. ¡Suscríbete al canal!